Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente para comentar sobre creación. Hoy día trataremos un tema muy interesante, que es mirar a Dios cuando diseña en la belleza. La belleza no es una casualidad, la belleza también requiere un diseño. La escritura Ellen White dijo así, Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo, su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El diseño efectivamente es un poderoso argumento. Y es un poderoso argumento a favor de un diseñador. El diseño siempre tiene un diseñador. Que hace cada vez más poderoso este testimonio de que hay un diseñador. Y a medida que se descubren más cosas de la obra creadora de Dios, hay menos excusas para no creer en Dios. Pero también la oposición al diseño se hace más fuerte. El enemigo de las almas ataca con todo su poder. La gente asume que los organismos y los sistemas son simples, pero no es así. Hay dos enemigos de la evolución sin Dios que están hoy día con nosotros. Uno es el telescopio Hubble, que ha descubierto cosas increíbles, que les voy a mostrar una por lo menos. Y también los microscopios electrónicos, que han sido capaces de ver el interior de las células y ver la enorme complejidad que existe en nuestros organismos. Les voy a contar primero del Hubble. Cuando tenía algún tiempo disponible, el Hubble apuntó en un lugar del cielo, en un lugar muy chico, donde no había estrellas, donde no había constelaciones. Y pudo tomar allí una foto que duró un millón de segundos. Para ver el universo ultra, ultra profundo. Prácticamente para llegar a 13.000 millones de años luz. Es decir, muy cerca del supuesto Big Bang, que es 13,8 mil millones de años luz. Se suponía que en ese momento iban a encontrar gases, iban a encontrar un universo expandiéndose, una forma de todavía caos, donde las estrellas no se formarían, no estarían en formación. En fin, una serie de partes de la teoría que siempre se ha afirmado. Pero lo que se encontró es esto. Un universo completamente maduro, donde estaban constelaciones, donde estaban todas las galaxias, completamente formadas y maduras. Tal como las vemos aquí en nuestro vecindario. Es decir, lo que recién se había creado, supuestamente, y lo que es viejo, son idénticos. Y aquí podemos ver nosotros las galaxias que se tomaron en esa foto, que tienen toda esa edad, y las que están a nuestro alrededor, que se supone que son ya muy antiguas, son iguales. Lo cual está hablando de que ambas fueron creadas maduras. Esto es una información muy relevante, que no es el momento de comentarla, pero sí, ciertamente, deja abiertos muchos espacios para investigación. Y la segunda es en lo que se refiere a lo biológico. Hay un periodista llamado George Keylor, y él entrevistó a un biólogo molecular, este que estaba trabajando con el control genético de las enfermedades. Y este hombre partió preguntándole, el periodista, ¿cree que la información evolucionó? Y el biólogo le dice, George, nadie que yo conozca en la profesión cree que haya evolucionado. Fue hecha por el genio más allá de toda genialidad. Y la información no pudo haber sido escrita de ninguna otra forma. Es como que la tinta y el papel no son los autores del libro, de los libros. La tinta y el papel no escriben libros. Lo escribe una mente inteligente. Lo ha dicho hasta alguna vez en público, le dice el periodista. Y él le dice, no, solo digo que evolucionó. Para ser un biólogo molecular hay que tener dos locuras. La primera locura sería creer en la teoría de la evolución, cuando nosotros podemos ver por nuestros propios ojos la verdad. Y la segunda sería una locura decir que no creo en la evolución, porque eso me dejaría sin trabajo, sin dinero de gobierno para investigar. Me dejaría fuera de la academia. Sería un tonto al decir así, porque simplemente no tendría suficiente para sobrevivir. Pero, claro, eso suena algo intelectualmente deshonesto. Pero el trabajo así indica que hay que hacerlo, porque en el fondo hay que vivir con el elefante en la habitación. ¿Qué elefante le pregunta el periodista? Bueno, le dice, el diseño en la creación. Nosotros tenemos un elefante dentro de la habitación. Todo el mundo sabe que está allí. Se mueve. Usa mucho espacio. Trompetea fuerte. Es hediondo. Nos golpea. Bota las cosas. Come una tonelada de paja. Y huele también, como elefante, obviamente. Pero, aún así, debemos jurar que no lo vemos, como que no existe. Debemos ignorarlo. Sí, en realidad, hay una poderosa evidencia de la creación y, claramente, la presión del medio y las consideraciones financieras hacen que lo políticamente correcto sea este compromiso a ser rigurosamente naturalista y nos fuerza a decir que no. Esta es, en realidad, la entrevista y nos deja un sentido de amargura, de injusticia, de que las cosas no son como son. Los ingenieros de diseño buscan diseños bioinspirados. Siempre los ingenieros de diseño se inspiran en la naturaleza. Buscan lo que ha sido ya diseñado. La naturaleza es la expresión del diseño de Dios. La naturaleza no es un ser independiente, vivo, como se le trata de poner la madre en la naturaleza. La naturaleza simplemente es la expresión del diseño de Dios. Y eso es lo que buscan los ingenieros. Porque el diseño en la naturaleza es el mejor y está optimizado siempre. Es la primera fuente de inspiración, imitando a los sistemas, porque con esto se optimiza la rentabilidad económica del proyecto. La segunda fuente es la inspiración de lo que ha sido diseñado por otros ingenieros, lo cual se hace con mucho esfuerzo, tiempo y conocimiento. Y el peor diseño, si es que se puede buscar, es el de la supuesta evolución por selección natural, cuyo único objetivo es producir un sistema que sobreviva. Todo lo que es diseñado tiene una marca distintiva, digamos así. Primero, es complejo y reducible. Es decir, son muchos sistemas que se juntan para trabajar juntos. Tienen que estar todos maduros, completos, tienen que estar bien diseñados, tienen que ser acoplados unos a otros para que un sistema pueda funcionar. Esa es la complejidad y reducible. Segundo, siempre es un diseño óptimo, no un diseño mediocre. También se hacen diseños iguales en condiciones iguales. Se hacen diseños únicos para cada desafío. Se sobrediseña siempre a propósito para cubrir cualquier eventualidad, pero se le da belleza añadida al diseño. Por ejemplo, el Buckingham Palace tiene una belleza añadida mucho más allá de lo que necesita por necesidades estructurales. Tiene tremendas lámparas para su entrada, para su reja llena de escudos y colores e incrustados que la hacen ver bella. Su frontis también está lleno de columnas y lleno de belleza añadida, la cual no es necesaria para un edificio. Pero eso es lo que llamamos una belleza que se le pone por gusto. Los automóviles también son diseñados para funcionar bien y para tener belleza, formas, simetría, curvas, mezclas, colores, contrastes, variedad, contornos, que sea todo hermoso, como por ejemplo este Rolls Royce Down, tal vez, y es discutible, el automóvil más hermoso del mundo, donde la belleza la tiene para ser bella, nada más, por el hecho de mostrarse bien, de verse bien, una belleza añadida. Hace un tiempo atrás, el sistema europeo del espacio construyó un satélite en BISAT para hacer observaciones de todo el globo terráqueo y para esto se produjo un equipo enorme de personas para poderlo diseñar. El profesor doctor Stuart Burgess fue uno de aquellos que trabajó en el equipo especialmente para las antenas que tenían que tomar los rayos solares y hacer energía y para el despliegue de estas en forma especial. Se sabía que si esas antenas no se desplegaban correctamente iba a producir un fracaso de todo el proyecto. Miles de millones de euros iban a ser simplemente botados, botados a la basura. Pero finalmente funcionó. Bueno, y el doctor Burgess contaba en una de sus entrevistas, en una de sus conferencias, cuánto costó hacer este satélite. Decía que fueron 10 millones de unidades de información, es decir, 10 millones de planos podemos decir, 5 kilómetros de cableado interno dentro de este satélite. 10 años de vida útil es lo que se diseñó para tener y duró unas pocas semanas más nada más. Hoy día ya es chatarra en el espacio. No se autorreparaba, no se autorreproducía tampoco y fue diseñado no por el azar sino por 38 millones de hombres hora. ahora si comparamos a este satélite con toda esa inteligencia que tuvo y fue de diseño comparémoslo con el hombre, con el ser humano. Tenemos nosotros en todas nuestras células 3.000 millones de unidades de información que es el ADN, las letras químicas, 150 kilómetros de cableado. Estos son todo nuestro sistema nervioso que va a cabo hasta cada punto que tiene que mandar información y recibir información. 100 años de vida y poco más si es posible potencial. Nos autosanamos porque tenemos sistemas de autorreparación de autocontrol para podernos recuperar de una enfermedad. Nos reproducimos y somos diseñados y no por el azar. Somos diseñados por cierto por un gran diseñador con una tremenda habilidad para hacer este ser humano tan perfecto. El libro de Job nos habla algo muy interesante. Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo y esto todo lo hemos visto alguna vez son las formas hexagonales que tienen todos estos copos de nieve, todos estos cristales de nieve o de hielo. Y estos cristales de nieve o de hielo son todos se dice todos diferentes. Hay algunos que son similares pero no importa eso sino que lo que importa es que todos se distribuyen en una forma hexagonal con una simetría hexagonal. Hay un programa de televisión que proclamó hace un tiempo atrás un hombre llamado un doctor llamado Brian Cox habló sobre los cristales de nieve y sus formas y decía así los cristales de nieve tienen formas regulares repetitivas simples construidas sobre una molécula de agua llegando a formas hexagonales hasta ahí perfecto. Pero que es lo que dijo después Cox lo puso de que la vida se originó desde allí desde esos copos de nieve desde esos cristales de hielo porque hay orden entonces dijo ah de ahí salió la vida pero ese es un gran error porque la vida requiere complejidad específica no orden repetitivo como es como sería un costal de hielo que en forma natural se pone así. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer miren el aspecto que no solamente es sabroso sino que es delicioso a la vista los árboles agradan nuestra vista los árboles son placenteros hay tres tirillones de árboles en la tierra 23 mil especies un millón de tonos de verdes para gozarnos en ellos un secuoya por ejemplo tiene dos mil millones de hojas que están siempre verdes hasta por 20 años y los hombres estamos diseñados para ver estos tonos de verde y así poder disfrutar porque Dios es un gran artista y así El clasete 3.11 dice, Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso. Y a mi profesor, John Miner Smith, un biólogo evolucionista y genetista, que declaró, simplemente, ningún tema de la biología evolucionista no ha presentado mayor dificultad a los teóricos que la belleza. Salmo 96.12 nos dice, Canten alegre los campos, y todo lo que hay en ellos, canten jubilosos todos los árboles del bosque. Cuando escuchamos esto pensamos, bueno, esto es poético, tiene un sentido figurativo, no es una cosa real, en fin. Pero deje contarles algo que es muy hermoso. Los árboles hablan entre ellos y se ayudan mutuamente. Los árboles efectivamente no tienen la vida como la tenemos los humanos o los animales, lo que se llama el nefesh shayah, que es un ser viviente. Los árboles, de hecho, no pueden escapar cuando hay un incendio, cuando hay pestes, no pueden escapar de su lugar. Pero el Creador les dio habilidades únicas, pueden comunicarse. Cuando la Biblia nos dice que los árboles del bosque dan gloria a Dios, toma un sentido más real cuando vemos que ellos pueden comunicarse. Al ser atacados, por ejemplo, por los insectos, producen un químico en la hoja para saber mal. Y cuando está pasando eso, lanzan señales eléctricas por este plegador y generan un mensaje para el resto del árbol, para que también el resto del árbol se torne amargo. Estos químicos alertan también a la comunidad de árboles. Por ejemplo, cuando una jirafa está en la sabana de África, comiéndose una acacia, reacciona a esa acacia y cuando se está sintiendo que se está comiendo, se pone incomible y le avisa a las vecinas, a los árboles vecinos, con una emisión de gas etileno. Hay insectos también que comen pinos y olmos. El árbol analiza la saliva del insecto y le manda una señal a la comunidad del bosque. Y esta alerta llama a los pájaros depredadores para que vienen a comerse dichos insectos. Hay una comunidad de plantas y árboles que se están comunicando a través de las raíces. En realidad los árboles tienen una actitud social, amorosa. Cuando se cuidan entre ellos y atienden a sus hijos y a los más viejos, los mismos que aquellos que están en problemas, los árboles tienen sensibilidad y memoria. Cuando un árbol está enfermo, por ejemplo, los vecinos le convían nutrientes por medio de las raíces hasta que se mejoren. Y las raíces se conectan directamente entre ellas con los otros árboles usando una red de hongos, los cuales con impulsos eléctricos pueden comunicarse, mandarse señales. Esta red subterránea también se conoce, igual que la Internet, y algunos le llaman la Underground Internet o la Wood Wide Web. Toda esta información está en un libro que se llama The Hidden Life of Trees, como podemos ver en la imagen. El diseño de las flores. El mundo evolucionista nos dice que nos agradan las flores por su color, por su forma y perfume, pero su bondad no es para nosotros los humanos, es para atraer pequeñas criaturas. Pero la Biblia nos dice al contrario, que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y que Dios vistió los líos del campo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salió un artículo hace muy poco en el The New York Times Magazine y hablaba de cómo la belleza puede redefinir a los científicos la evolución, cómo les afecta el sentido de la evolución. ¿Por qué las flores son hermosas, decía? O más precisamente, ¿por qué las flores nos parecen hermosas a nosotros? Los filósofos, científicos y escritores han tratado de definir la esencia de la belleza por miles de años. Sus esfuerzos ilustran lo difícil de la tarea. La belleza, dicen, es armonía, bondad, una manifestación divina de perfección. Ahora los colores en la naturaleza están puestos allí no por azar, porque ellos forman un perfecto contraste entre el verde del campo y el azul del cielo. El azul y el verde son colores que dan paz, sin embargo el rojo estresa. El verde es el mejor fondo para las flores vestidas de colores. El azul, sin embargo, es bien poco común en la tierra, en las flores. Por lo tanto, una perfección en la combinación de colores no viene por casualidad. Tenemos ahí una imagen donde vemos un cielo azul, un verde del campo y todas las flores con sus colores entre medio. Todo eso es una perfección, no de casualidad. Dios dio belleza, efectivamente, a las flores. Gran variedad de formas, colores, perfumes, texturas. 150 tipos de moléculas dan olores de las flores. Las orquídeas tienen diseños sorprendentes, son definitivamente sobrediseñadas. Ahí tenemos la flor mono, pero del mono sonriente. Tenemos la flor del loro. Tenemos una orquídea, que son los patos peleando. La orquídea de la abeja, o la orquídea del mono serio, o la orquídea de las bailarinas, la orquídea de los pájaros volando, y otras bailarinas más. Y uno sorprendente, que son de las cunas donde tienen los bebés acostados. Esa es una flor, pero ¿cómo muestra un diseño, cómo muestra una intención detrás de ella? Y eso, nadie puede decir que eso es por casualidad, por evolución de millones de años. Es absurdo pensar así. Ahí hay una intención en el diseñador de la flor. ¿Viste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? Darwin declaró, en un momento, la sola vista de las plumas de la cola del pavo real, cuando lo observo, me deja enfermo. Esto es porque él se daba cuenta que el pavo real tenía bastante más que casualidad. Su diseño era una maravilla. Cómo se habían formado todos esos colores, todos esos contrastes, y todo ese tremendo espectáculo de colores, como es una cola de un pavo real. Salió hace poco también, en el New York Times, en enero del 2019, salió este artículo, cómo la belleza hace redefinir la evolución a los científicos. Porque el extravagante esplendor del reino animal no puede ser explicado solo por selección natural. Entonces, ¿cómo se produjo? Este es el pavo real con todo su esplendor. Y podemos ver que todos esos círculos que se ven allí son ojos, son simulación de ojos, imitan a un ojo. Y ese ojo es de un colorido óptico, es decir, un colorido que está hecho con unas escamas que tienen capas de queratina, queratina es el mismo material de nuestras uñas. Y la coloración óptica estructural que tiene es diferente a la coloración por pigmentación, porque depende del reflejo de la luz que le da. Y estos colores no se degradan, son muy superiores a aquellos de manufactura humana. Darwin pensaba que estas plumas espectaculares del pavo real, macho, estaban hechas como una respuesta para ser aceptado por las pavas hembras. Es decir, los machos con las colas más atractivas y espectaculares serían los que transmitirían mejor sus genes a nuevas generaciones. Pero los estudios de ese tiempo aparentemente habían confirmado esto como una parte del canon de la biología evolucionista. Sin embargo, el profesor Mariko Takahashi de la Universidad de Tokio hizo una observación detallada, hizo un estudio detallado con un equipo de investigación sobre pavos reales salvajes de la India. Y la creencia que las colas de los pavos reales, machos, evolucionaron como una respuesta a las hembras no es efectivo. No hay evidencia que la hembra elija por la cola. Se estudiaron 268 acoplamientos de los pavos reales salvajes y no se pudo establecer dicha regla. Dicho de forma simple, la cola elaborada del macho no interesó ni impresionó a las hembras. También en Australia se encuentran estas pequeñas arañas pavo real, por las colas que tienen. Son pequeñitas, pero también es un diseño, tiene unos colores, tiene una forma fantástica. Y hay una araña a espejo que también tiene su abdomen. Todos esos colores y esa forma de espejo como que fuera una joya real. Y un sapo también pintado de colores fantásticos. Primera Timoteo 6, 17 nos dice A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, pero fíjense en esto cómo termina, para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas en abundancia para nuestro disfrute, para nuestro gozo. Y para esto diseñó los pájaros. Hay 7000 especies de pájaros, todos con diseños complejos óptimos, sistema respiratorio especial para volar en altura, huesos huecos para alivianar su cuerpo. Algunos pájaros con una capacidad de migrar larga distancia, hasta 11.700 kilómetros. Se necesita una planificación para hacer ese vuelo, pero además a los pájaros le agrega belleza. Un diseño de un pájaro puede incluir aletas laterales para prevenir los vórtices del extremo del ala que aumenta en la sustentación. Incluye también partes de las alas con sus aletas que tienen las plumas que se desplegan como flaps o que se desplegan como alerones, se desplegan como una cola para poder hacer una compensación en su giro. Tienen su ala con un perfil aerodinámico, los huesos huecos, como podemos ver en la imagen. Y todo está hecho igual que un avión. O sea, es una imagen de un ser que ha sido copiado de la naturaleza para ser imitado. Y quiero presentar un caso muy especial, que es muy simpático, que es un búho silencioso. Generalmente los pájaros, cuando aletean, se escucha claro, se escucha que están aleteando, que se acercan, que van a hacer algo. Pero se ha escuchado, se ha sabido que el búho es silencioso, porque ellos cazan de noche y cuando tienen que cazar, no tienen que escucharlos para que no espanten la presa. Y esto ha traído una solución para los diseñadores, para poder buscar soluciones para los generadores eólicos, que meten mucho ruido, o las alas del avión también, que meten ruido por su turbulencia, o los rotores de los drones, o de los helicópteros. Todos ellos meten mucho ruido. Pero se están encontrando soluciones en este diseño. Comparado con todos los otros pájaros, este pasa suavemente, sin ningún ruido, porque tiene un borde anterior del ala que está cerrado. O sea, tiene unas sierras, como se ve en esa imagen. Y esto hace que el aire cambie su comportamiento. Así, prácticamente, el aire pasa suavemente sobre las plumas y tiene el borde de salida del aire también especial, para que cuando salga de allí tampoco produzca turbulencias. Todo esto está preparado para que así acontezca. Lo cual es diseño, eso no es casualidad. Les contaba de que hay aves migratorias que vuelan 11.700 kilómetros. Esta, efectivamente, se llama la limosa. Es una ave que nace en Nueva Zelanda y parte volando hasta China 10.700 kilómetros. Y después llega a China y se vuelve más hasta Alaska otra cantidad de miles de kilómetros. Después se regresa hasta Australia 11.700 kilómetros. Un vuelo que hace en varios días, alrededor de tres, cuatro días, sin parar. Pero, ¿cuál es el proceso? Esa ave nace en su nido de los huevos de sus padres, los cuales se van. Y tiene que aprender a volar y hacer su vida sola. Pero está en su cabeza, está en su programación. Alimentarse abundantemente, cosa de poder ganar peso. Y llegan hasta el 55% de su cuerpo de peso total en grasa, que es el combustible para volar largas distancias. Cuando logra eso, deja de comer y comienza un cambio interno increíble en su cuerpo. Sus intestinos, sus riñones, su hígado se achican a una fracción de su tamaño original porque esto le va a permitir tener menos pesos en vuelo. Entonces, lleno de combustible despega a la altura correcta, a los vientos correctos, a la distancia correcta que tiene que llegar y al punto exacto donde tiene que llegar. Más o menos vuelan a 72 kilómetros por hora. Si llega a terminar el combustible, se va a ir de piche inmediatamente al mar y va a morir. Pero está todo programado para que eso no pase. Todo esto es un diseño maravilloso. Sigamos con la belleza. La paloma nicobar, qué elegancia para vestirse. Cómo el Señor la vistió. Las palomas, los pájaros con todas sus elegancias, diferente combinación de colores. El pato mandarín, el blue magpie o también estos pájaros con ese penacho en su cabeza. Fly catchers se llaman estos. Son pájaros hermosos. todo tiene un diseño especial. Y el canto de los pájaros también es muy, muy preparado, es muy diseñado. Porque la evolución interpreta que este canto es para plantar a otros pájaros. Pero el pájaro parte cantando inmediato desde que nace, desde que es un chico. Porque está en su diseño. Nunca escucharon cantar a sus padres. Tiene memorizado cantos y en el caso del ruiseñor hasta 300 cantos. Tiene ritmo, clave, tono, melodía, estructura, hasta 45 notas por segundo. Y hacen entre ellos dúos y hasta cuartetos. En el caso de un pájaro que se llama African Trike. También hay otro caso muy simpático que no quería dejar de contarles, que es una araña, que es pequeñita, la que está en el círculo, que tiene la inteligencia, digamos así, puesta en su pequeño cerebro, y esto es solamente un instinto, que hacer una araña grande, pero con hojitas, con pedazos de hojas, con pedazos de mugre, y va armando una araña por todos sus detalles y le pone una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ustedes me dirán, ¿cuántas patas tienen las arañas? Tiene ocho. Justamente sabe diseñarse una araña grande y con eso evita que la ataquen las más grandes. Salmo 139, 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El ser humano también está sobrediseñado y a propósito. Los humanos tenemos en nuestra cara 43 músculos faciales. 21 son para la expresión de nuestro sentimiento, de nuestra forma de pensar, de nuestro momento, emociones, tristeza, alegría, sorpresa. Todas las cosas que pensamos las expresamos con nuestros músculos en la cara. Los simios también tienen 26 músculos faciales, pero no expresión, no tienen expresión. La belleza de hecho es un tipo de orden diferente a la complejidad. Para producir belleza se necesita un propósito deliberado, apunta a una fuente que va más allá solo de la inteligencia, porque la complejidad apunta a un ingeniero creador inteligente, pero la belleza apunta a un creador artista. Y un artista por naturaleza tiene una visión de la realidad diferente, es más emocional y festivo. Y nosotros tenemos una parte del cerebro que tiene capacidad de procesar la belleza y es capaz de apreciarla. Las proporciones especialmente, proporciones, los contrastes, la suavidad, las curvas, la simetría, la particularidad, la fineza, el color y la armonía, las medimos instantáneamente y las podemos apreciar. Los ojos pueden detectar millones de colores de tonos de color. Tenemos los odios sensibles, lo mismo que goblemos y tenemos papilas gustativas. Los humanos disfrutamos de la belleza. En otros humanos, del medio ambiente, naturaleza, animales, mascotas, plantas, autos, objetos de arte, música, buena comida, perfumes y muchas cosas más. Disfrutamos de ello y nada malo en ello, porque así era como el Señor lo planeó. Génesis 29, 17 nos dice Pero Raquel, era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Se refiere a que ella era correcta en su carácter? Sí, pero que lo haya tenido. Pero aquí está hablando de que es lindo semblante y hermoso parecer. Es decir, una mujer hermosa, eso era. De aquí les quiero hacer una prueba. Vean ustedes en la pantalla y díganme qué rectángulo es más atractivo lo que ven allí. De todos esos rectángulos hay uno que es el perfecto, que es el número dos. Porque el número dos justamente muestra la proporción ideal, porque la belleza necesita un diseño preciso, porque muestra al trabajo, el trabajo que ha hecho un creador. Una cara humana, por ejemplo, de una mujer hermosa, tiene que tener proporciones exactas en la posición de sus ojos, en el largo de la cara, en la frente, en la proporción de arriba para abajo. Todo está calculado para tener una proporción perfecta, lo que se llama habitualmente la secuencia de Fibonacci. Nuestro cuerpo también está proporcionado de la misma forma. Nuestro tórax con nuestras piernas, nuestros brazos en sus diferentes partes, nuestra mano, nuestra cara, como decía recién, todo está proporcionado en la ración de oro para que sea hermoso. No todos son hermosos, por cierto, no todos tienen esas buenas cualidades, pero hacia allí apunta, ese es el ideal. También nuestros dientes frontales tienen justamente esa proporción, por eso que les agradan cuando uno los ve. Y, por cierto, los artistas más famosos que son apreciados por todos también, cuando se analizan sus caras, también tienen esas proporciones en diferentes aspectos como se ve en la imagen. Pero la belleza también, por cierto, se aprecia, en un aspecto espiritual de buen carácter, simetría, voz, colores de piel, ojo y pelo, altura, peso, sonrisa, no hay muchos elementos más que aportan a esta belleza. Si comparamos los humanos con los gorilas, podemos ver diferentes proporciones, los gorilas tienen otras proporciones simplemente, sus brazos le llegan debajo de las rodillas porque ellos se cuelgan de los árboles y no tienen otras necesidades de las nuestras. Si algo se puede decir de los seres humanos es que estamos sobrediseñados y el sobrediseño es evidencia de creación porque la evolución solo puede producir lo necesario para sobrevivir por la selección natural. Nuestras manos son únicas, nuestras manos tienen la capacidad de producir música, de tomar sensiblemente cosas, aparatos muy delicados, pueden hacer cirugía, pueden hacer, usar instrumentos delicados, pueden hacer muchas funciones porque hay un centro, un motor córtex que la cual la está controlando. Lo mismo que nuestro lenguaje, existen 5.000 lenguas entre los humanos y tenemos 100 músculos los cuales están de alguna forma cooperando a la voz, a la expresión que estamos haciendo y cuando alguien está tratando de hablar un idioma extranjero o está hablando digamos el idioma propio primero, uno siempre está hablando de continuo, palabras una tras de otra, uno no está cortando una palabra después de otra, uno está hablando todo de continuo pero el cerebro va separando palabras y por eso tenemos la capacidad de entendernos aun cuando hablemos de continuo pero que pasa cuando se dan un idioma extranjero nuestro cerebro se pierde porque no sabe donde cortar y así ve palabras todas pegadas unas con otras y finalmente se pierde ese es el problema de los idiomas extranjeros y además de la voz podemos cantar talentosamente hermosamente con la voz así que el cuerpo humano tiene una belleza muy superior y diferente a la belleza de los simios esta no puede ser explicada por el azar o por accidente simplemente es una belleza que nosotros sabemos apreciarla y la lista continúa piel delicada única niñez única cerebro único genoma único matrimonio y nacimiento único ser espiritual único Job 37 14 detente para allí y considera las maravillas de Dios algún día vamos a tener el gozo de vivir todos juntos aquellos que amamos a Jesús en un lugar hermosísimo lleno de colores lleno de excitación lleno de la presencia divina y ahí vamos a tener toda la experiencia como dice Salmo 147 1 alabar a Jehová porque es bueno cantar Salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza amén y ese mensaje les dejo hoy día Sincronización Gracias.